Muy buenas noches, estamos en el programa Toma 42 y en este momento vamos a entrevistar a Alejandra Suárez, productora del evento de los 70 aniversarios del Trío Los Panchos. Alejandra, comentemos un poco acerca de esta gran festividad con los 70 aniversarios del Trío Los Panchos. Ok, bueno sí, efectivamente estamos celebrando la gira de 70 aniversario, es agarrar todo este legado tan maravilloso que ha tenido esta agrupación durante la historia y volver a recorrer un montón de países y un montón de hemisferios a donde se triunfó desde el año 1944, entonces es una gira para celebrar, para conmemorar, para llegar a todos los escenarios que sean posibles. Claro, desde el punto de vista de festividad con la forma roja y lo que representa en sí para un espectáculo tan importante, comento un poco acerca de cómo se va a trabajar ese espectro. Ok, tenemos, bueno, en inicio una limusina que estará recibiéndolos, una limusina clásica, creemos que la alfombra Roma pues es un signo de respeto, es un signo de honor y creo que una trayectoria de 70 años que se ha mantenido de forma ininterrumpida, que mantienen los arreglos, que mantienen el repertorio, que no se han perdido de repente en medio de los cambios de la industria, pues merece ser celebrado de esta forma, así que los estaremos recibiendo con alfombra roja, pues no solo a ellos, sino a todo el público también fiel que les ha seguido durante tanto tiempo y que se ha convertido también en un público de sus hijos, en un público de sus nietos y que se convierte como una tradición familiar. Claro, por ahí escuché que vieron el señor Chucho Navarro. Sí, exactamente, el grupo está bajo la dirección de Don Chucho Navarro Jr. en su primera edición, estuvo bajo la dirección de Chucho Navarro Padre y durante los últimos 15 años de carrera más o menos de Chucho Navarro pues trabajaron juntos y Don Chucho lo preparó directamente para que continuara con el legado de los panchos y para que los panchos continuaran después de su muerte pues en el gusto del público. Entonces Don Chucho ya suma también unos 35 años de carrera, por lo que esta trayectoria de 70 años se parte en dos, 35 años más o menos al frente de su padre y 35 años al frente del hijo, así que viene bajo la dirección de Don Chucho Navarro, que es el heredero legítimo también de la agrupación y viene acompañado por Eduardo Beristain, un requintista y músico maravilloso que trabaja hace muchísimos años con él y con la nueva voz que es Misael Reyes. ¿En cuanto a lo que sería el show, el telonero, exactamente, la locación para el espectáculo? Sí, bueno, el concierto exactamente es el sábado 7 de marzo en las instalaciones del Teatro Auditorio Nacional a las 8 de la noche y va a estar abriendo Pato Torres, músico nacido en Ecuador, nacionalizado costarricense que cuenta con una trayectoria maravillosa en Costa Rica, boleros divinos y contamos con el honor de que él sea la persona que va a estar abriendo este espectáculo. Perfecto, si la gente está interesada en comprar el boleto, ¿cuáles son los lugares de ventas o los costos? Sí, los boletos cuestan $30.000 en la zona oro, cuesta $40.000 en la zona platino, estamos a la venta ya y hasta el día del concierto a través de www.specialticket.net, call center 2528-8778 y también en todos los puntos autorizados de ServiMás y del grupo mutual. Igual manera, el día del concierto, pues más o menos como desde las 4 de la tarde, la gente puede comprar también directamente en la taquilla del auditorio que va a estar abierta durante toda la noche. Perfecto, este show es parte de una gira mundial. Sí, el show es parte de una gira mundial, se inicia en Costa Rica, de aquí vamos el 13 y 14 de marzo para Guatemala, vamos a estar el 18, 19 y 21 de marzo en Bolivia, recorriendo plazas como Pochabamba, La Paz, Santa Cruz, estaremos el 28 y el 29 de marzo en Paraguay, en Asunción, y de ahí tendremos un regreso a una función que tenemos que cumplir en Querétaro en México el 4 de abril y ya continuamos con la segunda parte de la gira donde ya están muy adelantadas plazas como el Perú, como Chile, como Argentina, incluso República Dominicana, entonces continuaremos girando durante esta primera fase, durante este año, un poco todavía en Sudamérica antes de continuar nuestra gira. Gracias.